Hola Pepe, un saludo grande acá desde Bolivia, felicitaciones por el programa que aguanta tanto la gente, por tanto esfuerzo, tantos años, ya 50, la verdad que sabemos que son cosas que se hacen a pulmón, a pulmón y estando, hay que ser fanático para hacer lo que hacen los de las audiciones, los que tienen programa y se lo bancan, hablo de etno económico, así que un abrazo grande, felicitaciones, estoy con el profe, con Sergio, que cumple años, cumple años hoy 5 de septiembre, vinimos a, bueno, acá a comer algo y festejar el cumpleaños, él es Lucho, Lucho es peruano, un ayudante de campo, y bueno, ya es el segundo día de trabajo que tenemos acá en Destroyer y está brava, está brava la cosa, está difícil, dejémoslo fácil para, ¿no? Dejémoslo fácil para otro, así que, que bueno, somos luchadores, como vos Pepito y, 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 y bueno, que tenga, que cumplan y que festejen y que, y que no termine jamás en la, en la vida, el programa, ¿no? Que lleva, lleva tu sello, como la de las otras audiciones también, ¿no?